Excarcelados presos políticos afirman que el levantamiento del Estado realizado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos como parte de la implementación de la Ley de Atención Integral a las Víctimas, aprobada hace pocos días en la Asamblea Nacional, es una burla para los verdaderos afectados por los atropellos del gobierno de turno, porque ellos no le tendrán la confianza a ninguna institución alineada al ideal político del actual presidente Daniel Ortega. Estamos tratando de poner una cortina de humo ante la opinión pública internacional acerca de querer beneficiarnos cuando hemos pasado secuestrados por meses en cárceles de tortura, en cárceles de aislamiento y que nos pueden ayudar si las lesiones psicológicas, las lesiones físicas van a durar mucho tiempo y nosotros no estamos dispuestos a mover un dedo para irnos a inscribir o irnos, digamos, a visitar una oficina del gobierno para un beneficio entre comillas que no nos va a servir de nada y mucho menos ir a donde la persona que nos hizo mucho daño para toda nuestra vida. La gente de izquierda que todo el tiempo siempre han sido enemigos de la iglesia y hablan mucho del juicio a Galileo. Yo digo, si el juicio a Galileo es cualquier cosita ante el ridículo de todos nosotros, de gente que se le ponen 200 años por manifestarse en contra del gobierno, gente que se le ponen 80 años por haber ido a una marcha, gente como yo que estuvimos 102 días secuestrados por cantar el himno. O sea, en ese ridículo siguen cayendo todos los días. Cuando te hablan de paz y le van a poner plomo a las casas de cualquier opositor. Este plan del gobierno de Nicaragua pretende garantizar el acceso a los servicios sociales de seguridad y salud, con la supuesta finalidad de brindar reparación del daño a las víctimas. Pero para el analista político Fanora Bendaño, ninguno de estos servicios serán garantizados a las verdaderas víctimas, mientras la Procuraduría esté a cargo. Una Procuraduría de Derechos Humanos que es parcial, una Procuraduría donde sus funcionarios responden a una bandera de un partido, una Procuraduría donde es ciega, sorda y muda, es inexistente en un país donde el principal tema a discutirse de hace más de un año son el cumplimiento de los derechos humanos. Por lo tanto, no podemos engañarnos y no podemos decir de la noche a la mañana que esta Procuraduría es la inmaculada instancia que va a preservar los derechos de los ciudadanos. No estamos en una situación tan agradable, sin trabajo, sin comer, nuestros hijos se están muriendo, no tenemos atención en los hospitales porque un preso político va a un hospital, te reconoce, no te van a atender. Hay una orden directa de la Ministra de Salud que no nos atiende. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos del gobierno? Absolutamente nada. Lo que esperamos es que el pueblo se siga manifestando para lograr una verdadera democracia, un verdadero país libre y que podamos todos los nicaragüenses caminarnos hacia el bien de todos. Según el experto Avendaño, esta estrategia no brindará la reparación necesaria a las verdaderas víctimas en estos momentos cruentos en Nicaragua, por estar creada de manera unilateral del lado del gobierno, quienes no lograrán una cultura de paz, mientras se refieran a sus opositores con un tono ofensivo y burlesco en cada comunicado emitido. Un acento donde la palabra sea cada vez menos ofensiva y lastime cada vez menos a la otra parte de esa Nicaragua que también tiene derecho a vivir, a desarrollarse y a tratar de que el país se enrumbe hacia una nación donde el postulado de la no violencia sea la acción primaria de todos nosotros. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos anunció también que visitará en los barrios y comarcas a familiares de fallecidos a partir del 18 de abril del año pasado, con el fin de monitorear la atención recibida por las instituciones correspondientes y brindar salud a las personas lesionadas.